Música Se inicia el pleno del día 30 de octubre del año 2014, ¿alguna incomparecencia por algún grupo? Si me permite, por favor, mientras sea el presidente del pleno la palabra la doy yo. Si no le parece mal. A partir de este momento, lo único que quiero comentarles es que como alcalde de este ayuntamiento y además como no he faltado nunca a ningún pleno y hoy tampoco iba a ser una excepción, he querido venir personalmente a este pleno para ser yo el que presente este pleno, que además soy la parte más interesada, de que en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de Collado Villalba, se cree esta comisión de investigación con luz y taquígrafos, se realice, si es necesario, como así lo es pertinente, un pleno extraordinario para que se pueda averiguar cualquier vicisitud sobre un contrato de eficiencia energética que, como saben, está teniendo una relevancia judicial muy importante y que me afecta a mí personalmente, y si llega el caso y los servicios jurídicos lo estiman oportuno, la propia resolución del contrato. Lo único que tengo que hacer es que desde el ayuntamiento, la máxima colaboración con la justicia, dejar de hacer su trabajo y a partir de ahí decir que es un expediente que, como posteriormente se verá, se tramitó con toda pulcritud desde el minuto uno, donde está refrendado por los servicios técnicos, pero creo que, debido a los momentos en los que nos encontramos, es importantísimo. A partir... Bueno, si me dejan un minuto, le dejan aquí y luego pueden decir lo que quieran, me dejan un minuto. Yo lo que quiero, como he dicho, es la máxima transparencia con la justicia para que en este expediente concreto pueda llevarse a cabo. Por motivos personales, por favor, que pueden armar el brito, lo que no pueden es romper los cristales del ayuntamiento. ¡No! 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 Que entiendan que tengo una situación personal un poco complicada y que estos momentos son para estar con mi familia. Muchas gracias. Un contrato que está en boca de todo el mundo, en una situación muy complicada. evidentemente como conocen también para mí pero yo lo que quería es en este pleno en el que no he faltado ninguno desde que soy alcalde de este pueblo y además del que me siento muy honrado soy yo personalmente el que presente porque soy el máximo interesado porque además creo que hay que dejar a trabajar la justicia porque lo hace muy bien, siempre lo ha hecho muy bien y tenemos que confiar y dejar que los cauces sigan normal en la justicia otra cosa es que al margen de la justicia y del proceso que lleve la justicia creemos que es muy importante que dentro del ámbito del municipio lo que se pueda hacer es esto, es articular la máxima transparencia posible por parte del equipo de gobierno y en este caso en concreto por la parte niña que soy la parte más interesada de que se pueda aclarar a partir de ahí como he dicho, entiendan que tengo una situación un poco complicada es un día que donde me apetece estar es con mi familia y en próximos días pues podemos ir hablando de esto de los cuales les agradezco yo hay unas decisiones que las pienso tomar un poco más adelante y simplemente lo que quería es hoy ser y hacer lo que he hecho durante todo este tiempo de mi mandato en el ayuntamiento de Collado Villalba y es sentirme orgulloso de ser alcalde y presidir cada uno de los plenos que se han celebrado yo por supuesto soy inocente pero la justicia ahora mismo está en un procedimiento abierto del tema del juzgado no voy a hablar ayer hubo unas comparecencias hoy siguen habiendo las comparecencias como he dicho, mi máximo respeto y además mi máxima confianza en la justicia porque creo que en temas tan concretos como esto tiene que aclararse y tiene que llegar hasta el fondo sea quien sea Muchas gracias Muchas gracias No debes reconocer que habías tenido 39 personas por motivos económicos Por no te ha llegado, pagando un psicólogo ¡Gracias!